Ay, por favor, te lo ruego, ándale, dame... No sé, aunque sea una pista, algo chiquititititito. ¿Sabes que nunca he entendido muy bien ese dicho que dice la curiosidad mató al gato? ¿Por qué lo dicen? ¿Los gatos son curiosos? ¿Si eres curioso te matan? ¿O qué? ¿Si eres curioso eres gato muerto? ¡Gato, ya! Dime, por favor. ¿Tantito? No, señorita, es una sorpresa. Bueno, ¿cómo qué es? Es que me has dado muchas sorpresas últimamente. ¿Cómo qué es? Es grande, chiquito. No sé, quiero mucha. ¿Entonces? Pero esta, ¿cómo qué es? ¿No te gustan las sorpresas? Sí, sí me gusta. ¿Y si te doy un besito, me dice? Depende del beso. Que te doy un besito, ¿eh? ¿Qué hubo? Muy chiquito. No lo vas a decir. No es fácil. No es nada fácil. Pero si es lo que necesitan Eugenia y Daniel, pues estoy de acuerdo. Eugenia y Daniel, ¿y tú qué, Salvador? ¿Tú qué necesitas? Mira, John, yo no me opongo. Si es lo que necesitamos todos, estamos de acuerdo. Bueno. Me doy cuenta de que te va a costar trabajo abrir tus sentimientos. Pero yo te lo agradezco de todas maneras. No me digas eso, yo he sido estúpido todos estos años. Oye, pero me decías que tenías una tienda de ropa, ¿verdad? Sí. Platícame de eso. Bueno, además, en mis ratos libres, que no eran muchos, pero en mis ratos libres me puse a estudiar diseño. Y he estado pensando que ya es hora de dejar de vender lo que otros hacen y hacer mis propios diseños. Tengo esa inquietud de vender mis propios diseños en la tienda, que por cierto, me ha dado mucho, me ha ido muy bien con esa tienda. Digo, tengo el suficiente dinero para que podamos hacer lo que queramos juntos, podemos viajar, podemos ir a... No, 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 poco a poco. No me gusta gastarme el dinero ajeno. Ay, pero si no es ajeno, Salvador. Yo me lo estoy ganando, igual que tú te ganas el tuyo. Mira, he estado pensando que entre los dos podríamos mandar a Daniel a Europa a estudiar música donde él quisiera. ¿Sabes que yo ya lo había pensado? Sí, pues es que entre los dos podemos hacerlo. Ándale, Salvador, no te niegues. La vida nos ha quitado muchas cosas. Es hora de cobrarnos. Ándale. Ándale. Chela, ¿no te dije que te quería multiplicada por cero? ¿Qué quieres? No, yo nada. Lo que pasa es que tienes visitas. ¿Quién es? Pues tu novia y... Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Para qué te pregunto cómo estás, verdad? Ay, qué pesito. Sí, pásala, está en su casa. Ay, qué sangrón, ¿eh? Ni siquiera te di beso ni nada. ¿Cómo estás? He estado muy preocupada por ti. Oye, no sabía qué traerte. No sé qué necesites, pero lo que necesites yo voy y te lo traigo. Nada, gracias. Oye, Cris, me enteré de algo. Ah, ¿sí? ¿De qué cosa? Te tomaron la delantera, Cris. Todo parece indicar que Catalina y Salvador se van a reconciliar. No, no, no es cierto. No, sí es cierto. Yo nada más te aviso. Ay, ¿sabes qué, Yernito? Qué oportuno eres. Me acabas de echar a perder el día, ¿eh? Nosotros no tenemos la culpa de tu amargura y de que estés todo dado al catre. Bueno, ahí nos vemos, mijita. Te dejo con el monstruito. Y no me veas así. ¿Cómo estás? Ay, hazte para allá. Au, me duele. No me trates así, no sabes qué mal está. No, y aquí estoy a toda madre, no sabes. Oye, yo... Qué bonito te quedó el numerito con el hermano de Eugenia, ¿eh? Felicidades. Tal parece que te dedicas a fregarle la vida a todos los imbéciles que se te acercan. Oye, no me lastimes así. Yo no hubiera querido que te hicieran daño y tampoco que Daniel se echara la culpa. Yo hubiera preferido que me golpearan a mí, que me detuvieran a mí. Pues qué pena que no fue así, me cae. No te hagas la víctima, ¿sí? No sé con qué cara vienes a verme. Oye... Lleva a Marcillón, ¿sí? Es tu culpa, Alejandro. Es todo por tu culpa. Porque yo no... Yo no puedo funcionar si tú no me haces caso y tú me tienes abandonada. Y no... No... Ay, qué maravilloso. Mi amor, es... Es una hermosísima sorpresa. A ver, y dime la verdad. ¿Tú compraste todo? ¿O se lo robaste a tu mamá? Claro que lo compré yo. Bueno, menos el mantel y las copas, que sí se las robé a mi madre. Ni modo de tener vasos de plástico para brindar aquí, ¿no? No, no, no. No sería nada elegante. Salud. Salud. Por nosotros. Oye, ¿y te gusta la vista? La tuya me encanta. Bueno, pero el valle... Es precioso. Porque mira, desde aquí, todos esos árboles de allá hasta allá abajo, todo es nuestro. Podríamos construir nuestra casa si queremos. Todo esto es para nosotros, Juan Manuel. Todo esto. Ay, no, no lo puedo creer, te lo juro, Dios mío, no. Soy... Soy la mujer más feliz del mundo. Te amo. Te amo, te lo juro. Qué hermosa sorpresa. Muchas gracias. Sí. Aquí podemos diseñar nuestra casa. La puedes diseñar tú, a nuestro gusto. Es que no lo puedo creer. ¿Sabes que nunca me hubiera sentido así? En toda mi vida. Tengo la certeza absoluta de que yo estar contigo siempre. Siempre. Te amo, te amo, te amo. Estoy feliz, estoy muy feliz. Me gustaban muchísimo mis clases de diseño. Y bueno, pues la verdad sí quisiera aplicar todo lo que aprendí, y no sé, intentando poner una tienda aquí en México. Sí, claro, yo creo que sería un buen... Oye, ¿quieres que abra? Por favor. ¿Quién? Soy Isabel. Estoy buscando a Daniel. Pásale. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pásale. Pásale, pásale. Hola, Isabel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Mira, es mi esposa. Hola, yo soy Catalina. Hola. La mamá de Daniel. Ah, mucho gusto. Igualmente. Este, es que fui a buscar a Daniel a la delegación y me dijeron que ya había salido. Sí, pero está dormido, ¿sabes? Ah. ¿Quieres, no sé, esperarlo? No, yo vengo luego. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí, regreso después. Bueno. Gracias. Adiós, linda. Que te vaya muy bien, Isabel. Mucho gusto. Igualmente. Bye. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora sí quieres tomar algo? ¿Ahora sí quieres tomar algo?